Bueno, acá seguimos con la prueba Vamos a ver si realmente anda ahora Bueno, estamos probando con Trumbo Offer Dalin Glitch Año 59, capacitores originales Año 59 Hasta la gente de BTA nos dice En unos videos que yo he visto Que los capacitores Duran 4 años Este bafle tiene capacitores del año 59 Chicos Bueno, estamos viendo Vamos a probar el otro bafle De nuevo, no reacciona, está muerto Está más muerto que Boca en Madrid No reacciona este bafle Yo me creí que Sacando este bafle que es muy audiófilo Era mucha ventaja Pero esto está muerto chicos Con capacitores ultramodernos Hechos con tecnología moderna De CEO, de bobinas, no sé Miles de dólares Era, no sé Según lo que hiciste muchacho Le pone cosas muy caras De última tecnología Vamos a este bafle Miren la transparencia Acá estamos con un capacitor del año 59 Que según el CEO de la marca BTA Dice que los capacitores duran nada más Tres años, cuatro Y ya hay que cambiarlo Vamos a ver la transparencia De esta música y de allá El sistema está mono Ahora vamos al otro lado Bueno, este está muerto Twitter no reacciona Ahí lo tapamos de nuevo Está prendido Pero no reacciona No, no Repito Está más muerto que Boca en Madrid No reacciona Para nada Y este no sé Miren Vamos probando contra bafles Del mismo calibre No inglés Estos son bafles ingleses Y antiguos No, a este solamente Se le ha cambiado este capacitor Este es muy antiguo Acá pueden ver Muy, muy antiguo Y acá tenemos también Capacitores antiguos Solamente uno dejé A mí me gusta Me echar un poco, ¿no? Algunos capacitores antiguos Con algunos nuevos Es un sistema que yo implementé Sino que me gusta más Este, acá veo que Este chico dice Que los capacitores antiguos Mueren a los 3 años O los 4 años Lo afirma en un video Ustedes pueden verlo Yo no le voy a mentir No quiero ser, este Mentir Engañar en este tema Me gusta ser honesto Acá tenemos con un capacitor antiguo Acá tenemos Con un sistema moderno No sé Creo que BTA le hizo Ubrey a esto No sé El crossover está muerto O no sé Le pusieron un rosor El cliente está muy desilusionado Muy triste Porque esto le salió muy caro No me quiso decir la cifra Porque creo que ronda las mil dólares O más Acá vemos El medio se escucha muy lejos Como les dije antes El twitter está muy mal Para mí es algo chino Esto es un cono chino Que repito Lo ha vendido la gente de Montiel Para audio pro Ellos no lo vendían esto Para audio hi-fi O high-end No, esto es audio pro Es muy duro Miren lo que es Para gente que trabaja Con esta tecnología De punta Como BTA O O el C-O-BTA Esta gente que sabe tanto Con tecnología de la NASA O O O Estas terrestres No sé Esto anda No anda No anda esto Ellos se pusieron a fabricar esto Hay que saber Para hacer las cosas Esto no Camina No camina Vamos a ver lo que hay adentro Vamos a ver con que nos encontramos Esto Nada que ver Miren la transparencia Un bafle del año 59 A nosotros en un video Nos afirman Que el capacitor Después de 4 años Yo quiero aprender también con ellos Y me pasan videos Y dicen que los capacitores No No Duran más de 3 o 4 años Y que hay que cambiarlo Esto tiene un capacidad Dos capacitores del año 59 No sé Yo noto que suena perfecto No pasa que son los años Me ponen mal No sé A ver acá Está agotadísimo No El medio El medio primero que suena como un tuit No sé que le han hecho El bajo directamente es un desastre Está ahogado Está totalmente ahogado Y este bafle tiene la ventaja Que es cerrado encima Es más fácil Todavía Resolver el tema del bajo Pero bueno Evidentemente Va a haber que darles una mano Va a enseñarles Y para que puedan resolverlo Va a aprender a hacer las cosas mejor Porque si esto se va a exportar O este tipo de sistemas Se va a exportar En el mundo Vamos a quedar peor Que Alberto Fernández Cuando decía Que bajamos de un barco Nosotros Y que los demás Salían de la selva Y no sé Entonces Vamos a ser sinceros Vamos a ser honestos Con la gente Y vamos a ver Cuál es el problema De hecho bafle Y vamos a desmentir Que los capacitores antiguos Suenan mal Años 59 chicos Estamos dando mucha ventaja También pueden apreciar Vamos de nuevo Esto está muerto En medio No se escucha Está a tres cuadras Yo vivo acá A seis cuadras de casero Más o menos Se va a escuchar El agudo no se escucha Repito Está más muerto Que Boca en Madrid Esto es un desastre No, no No camina No camina Esto no podemos exportarlo No podemos exportarlo Ni al Congo No, no Ni a Uganda No podemos No podemos Se van a dar cuenta Vamos acá Si este es más mono Bueno No camina La verdad que me quería ir a acostar Antes y descubrir Me creí que El bafle Kev Lo iba a superar ampliamente Porque es lógico Tiene el Twitter del Roger El midwoofer del Roger El famoso buffer de 9 pulgadas Digo bueno Soy injusto en la prueba Que estoy haciendo Vamos a probarlo con Me imagino que ellos Le habrán puesto Capacitores de alta tecnología A Mundor O no se Le habrán cobrado Con Clarity Cap Le habrán puesto Ahora cuando lo abramos Vamos a ver Le habrán puesto Duelum Porque cobran caro Y bueno Y es gente que sabe mucho Evidentemente Trabajan con ingenieros Dicen CEOs De gente extranjera También Que aporta tecnología Tecnología capaz Estraterrestre No sé Pero no No camina Esto No camina Ahí está la propaganda Y dice Obvio No camina chicos No nos vamos a tratar De ver De encontrar en la vuelta Porque de la mejor manera Esto se trata De aprender De enseñar De captar Y de aceptar Las críticas Las críticas constructivas Esto no está hecho Con mala fe Dejando de lado Las cosas que me han pasado Personas con él No importan La culpa fue mía Repito No hay ningún Tipo de odio Ni nada Pero bueno Un bafle de 59 No puede andar Muy tan superior Un bafle Este bafle Es de De mediados de los 70 Un poquito menos 73 72 Pero es un bafle Que yo lo tuve Se llama Leak Leak Sistema Sandwich Acá fue reemplazado El medio El medio Que vino originalmente Acá Es como un midwoofer Que trae Wofferdal Esto fue hecho En conjunto con Wofferdal Es la marca Que luego El ingeniero Cook Fundó Kev Es una marca Legendaria No lógico Inglesa La casca Se la ve muy bonita Está muy bien hecha Felicitaciones Pero bueno No todo Yo les digo siempre No es lo que entra Por los ojos Nosotros compramos audio Chicos Para escuchar Para escuchar Y a nosotros Nos están diciendo Que esta marca Acá tenemos El muñeco Que dicen Que trabajan Con alta tecnología Con el high end Con músicos Con gente Del Teatro Colón No sé Soprano No sé Hay gente muy seria Por lo visto Porque hay visto Las fotos De shows O de cosas que hacen Y me mandan Que hay gente muy seria A nivel Argentina Para competir mundialmente Una cosa No sé Tremenda Por la propaganda Que tienen Que es muy buena Yo creo que la gente Se engancha mucho Pero vamos a tratar De ver el laburo Que hacen Para realmente Ser sinceros Y ver La verdad La verdad Que me desilusionó Porque me creí Que con el Warfare 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 Del este Del 59 Como él explica Que los capacitores Viejos Son un desastre Hay que tirarlos Todos desde el año 59 Contra Me imagino Que le habrá puesto Repito Duel Loom Mundorf Clarity Cup Tengo la idea Me imagino En el crossover antiguo O no sé Que le puse Vamos a abrirlo Y a ver Y siempre hablando Con la verdad No en esto La caja es hermosa Felicitaciones Está muy bien hecho El gabinete Muy bien trabajado Yo creo Que este gabinete Lo han comprado Destrozado Que es como se suele Hacer acá en Argentina Lo quisieron Reacondicionar Le pusieron un buffer Repito Que es pro Chicos No lo tomen a mal Este buffer Es más duro Que la pared de mi casa O sea Esto es muy duro Es muy duro Mira lo que es esto Es una roca No se hace así Yo trabajo con Bafle Ustedes saben Yo he ido muchos años Ahí Tuve como 3-4 años Ahí con ustedes Y les he pasado Buenas mercaderías Mercadería Primera Como 100 productos Por lo menos Macintosh Le he pasado Bafle, JBL Le he pasado de todo Valté, todo Ustedes no pueden hacer esto Chicos No, no es imperdonable Yo Le digo la verdad Para mí Es imperdonable Ustedes yo me creí Que ya tenían la jerarquía O habían aprendido Que esto no se hace O no quisieron Gastar material Y guita Y compraron esto En 2 pesos Y le pusieron un medio Que este medio No me gusta para nada A mí Vamos a ver el crossover A ver qué pasa En el tercer capítulo Yo me voy a ir a acostar Yo soy de ornamental Ustedes saben Pues me gusta hacer pruebas Pero la verdad Que me dejó Disilusionado Esto Porque me creí Que Argentina Podía salir adelante Con el pago De la deuda externa Y todo Con esta empresa Con inversiones extranjeras En la bolsa Y bueno Y como pasó Con Mercado Libre Y bueno La verdad Que tenía fe Tenía esperanza Pero bueno Lamentablemente Le tengo que decir Que no Que no Me parece Que no La empresa No va a poder Llegar a eso Primero hay que invertir Para Para ser bueno Y no mentir Y decir la verdad No mentir No ser sanatero La plata Después viene sola Chicos Si se trabaja bien La plata viene sola Así que bueno Suerte Fuerza Vamos a ver Cómo lo podemos solucionar Vamos a ver Si Una empresa argentina Yo que soy súper patriota Quiero que sea Emblema mundial De los argentinos En audio Vamos a probar Repito IF Audio BT Audio Alejandro Garibis CEO de la empresa Como el CEO de ayer Que tuvo muchos problemas Perdió 160 mil millones de dólares Este El de Facebook ¿No? El CEO de Facebook Que estaba desesperado ¿No? Porque perdió mucha guita Espero que nosotros Cuando estamos Estemos en la cúspide del audio Con IF Audio No perdamos tanto dinero Como ha pasado Por eso No quiero que esto Pase a mayores No quiero que Que realmente este producto O las cosas que se hacen Acá en Argentina Llegan de gran nivel Como lo hizo En su momento Jólimar Como lo hizo El ingeniero Suso Con sus gafas GLG Bueno Vamos a apoyar A un proyecto nacional Para que esto sea Una primera marca mundial IF Audio Yo tuve la oportunidad De probar un Predefon O IF Audio Que el CEO me dijo Que valía 700 dólares Me lo prestó Increíblemente Lo probé Y era un predéfono Que él me dijo Que un muchacho Del Teatro Colón Lo había comprado Y bueno Yo se lo iba a canjear ¿No? 700 dólares Cuando lo probé En un momento Se ve que la fichita Andaba mal Lo puse Me engañaba al oído ¿No? Me endulzaba Y después puse Un Numark Que lo tengo por acá Un Numark Audio Pro Chiquitito Así de 7000 pesos 10.000 15.000 No sé cuánto estará ahora El Numark La verdad que Ampliamente superior Se lo dije Aplastante la diferencia Pero bueno Recién empezaba Yo me imaginé Que esto iba a superarse ¿No? Pero bueno Hay gente O hay gente Que no tiene oído No sé Qué pasa ahí Pero bueno Yo quiero que esta empresa Llegue a Al éxito mundial ¿No? Porque es argentina Y hay que apoyarla Hay que apoyarla Hay que apoyarla Como hay que apoyar A Fernández Que dice que bajamos De un barco Y los demás Vienen de la selva Que son indios Todo Bueno Nosotros somos potencia Somos argentina Entonces Tenemos que ser Coherentes Con lo que decimos Medir las palabras No sé Hacer terapia Ir al psiquiatra Hay que tratar De ubicarse Y no delirar tanto Por la plata Que la plata Lo vuelve loco a la gente Y bueno Vamos a tratar Que esta empresa Sea líder Y que compita mundialmente Porque a mí me interesa Yo amo el audio Me conoce todo el mundo Saben que tengo hechas Miles y miles de pruebas Y mejor ¿Quién mejor que yo Para exponerlo al mundo A esto Y que bueno Quedemos bien ¿Me entienden? Pero no quiero Que pasemos vergüenza Es como Yo qué sé Como jugar con Brasil Perder 6 a 0 O sea No me va O sea Repito Está más muerto El sonido Que Boca en Madrid O sea Quiero que quede claro Vamos a tratar De encontrar la solución Y pasarle la fórmula mágica No sé Por correo No sé Vamos a ver Vamos a ver si tiene solución Y repito Ese mito De que los capacitores Modernos Son mejores Es un mito Porque los Tano Y cuando le cambiamos Los capacitores Antiguos que tienen Siempre y cuando No estén muertos Lógico Que no reproduzcan sonido Pierde magia El sonido Del parlante Pasa también Con el Yamaha 1000 Que a mí me costó Mucho Gradearlo Le tuve que poner Capacitores muy caros Pero tuve que me echar también Con cosas Antiguas No es fácil El tema de los capacitores Mucha gente se cree Que hace acá un Ubrae Con capacitores nuevos Y que el equipo No, mentira No es así Yo puedo demostrarlo Le mando un abrazo chicos Seguiremos probando mañana El tercer capítulo De De esta empresa argentina Que quiere llegar a A ser una empresa Una potencia mundial Vamos a ver Si lo logra Si podemos Este Vamos a apoyar Entre todos Y listo Vamos para adelante Vamos para adelante Como decía el Diego Adelante chicos Vamos Sin miedo Un abrazo grande